En las casas los ánimos están por el suelo Eso es duro, si perdemos y ganamos me da igual Me da duro verlo así derrotado Pero llega una motivación para seguir adelante La oportunidad es de saber de nuestra familia En el último episodio del desafío 20 años los espectadores fueron testigos de cómo la tensión y el agotamiento están afectando profundamente a los participantes A medida que transcurre el tiempo dentro de la competencia las emociones se desbordan y las dificultades se vuelven más intensas Alpha, uno de los equipos menos destacados está luchando con una crisis emocional La presión de la competencia ha llevado a algunos de sus miembros al límite Santi en particular está luchando con su desempeño y recurre a las lágrimas como un intento de justificar su bajo rendimiento Aunque sus compañeros de equipo pueden ver a través de su estrategia Mappy, otra integrante de Alpha, también muestra signos de frustración y preocupación ante la posibilidad de perder la próxima prueba Lo que los enviaría directo a Playa Baja, según dijo Karen Que ella no pagaría arriendo, seguiría directo a Playa Baja Se activa el servicio de mensajería Y en esa caja que encontrarán fotos, cartas, pero sobre todo ¿saben qué? Amor, amor de la familia Sacarán fuerzas para llevarse mucho más que el triunfo Desafío 20 años Sin embargo Alpha no es el único equipo que enfrenta desafíos emocionales Glott parece estar afectada por la situación entre ella y Caroline Mientras que se vislumbra lágrimas en los ojos de Luisa en Omega Revelando el peso emocional que lleva consigo A pesar de las dificultades, Andrea Serna, la presentadora del programa Trae una pequeña luz de esperanza al anunciar que los participantes recibirán correo de sus seres queridos Sin embargo, esta alegría está reservada solo para los ganadores de la competencia Dejando al resto de los competidores sumidos en su sufrimiento emocional Sin nada que los anime ¡Suscríbete al canal!